hay una forma en la que puedes proteger tu contenido en facebook y es a través de la herramienta write manager esta herramienta te permite proteger tu contenido en facebook y en instagram para tener acceso a esta herramienta de facebook debes tener lógicamente derechos sobre el contenido que desees proteger el contenido debe ser tuyo en el 100% para poder crear archivos de referencia a través del cual facebook pueda identificar qué páginas o perfiles han resubido tu contenido y de esta manera reclamarlos y tú obtener ingresos por publicidad o simplemente solicitar que la persona o la página que ha resubido tu material elimine el contenido en youtube la situación es algo parecida pero con la herramienta accesible para todos ya que a través de youtube estudio podemos revisar qué canales han resubido nuestro material y llenar un formulario en youtube donde también tengamos que sustentar que somos los dueños de el contenido que estamos reclamando en el caso de youtube van a ver dos opciones la primera solicitar que el canal que resubió el contenido lo elimine inmediatamente o también le puede youtube enviar una notificación para que en el plazo de siete días elimine el contenido todo eso em… 19 20